tengo sueños que se hacen realidad adaptada por álvaro ramos de una experiencia anónima antes de comenzar con mi historia quiero mantener el anonimato la experiencia que voy a contar a continuación sólo lo sabe mi familia y aunque no lo creen desde ese momento aquellos momentos me siguen atormentando es por eso que prefiero que la gente no sepa mucho sobre mí pues pueden llegar a pensar mal de mí y mi familia tengo 16 años y estoy a punto de cumplir los 17 esto que quiero compartir ocurrió en un lugar de querétaro conocido por múltiples avistamientos de brujas en aquella ocasión visitábamos a unos familiares cercanos para pasar el año nuevo no solíamos ir muy seguido con ellos por lo que no tengo muchos recuerdos de ese lugar antes de esa vez la idea era pasar el año nuevo y los últimos días de vacaciones antes de volver a casa llegamos el día 29 desde que llegamos ahí yo me sentía un poco extraño había visitado una casa cuando era niño y no la recordaba tan grande el aspecto tétrico se debía que antes esa casa fue parte de una hacienda habían quedado algunos retos de lo que alguna vez fue recuerdo mucho la cocina es de esas que son amplias y viejas tan viejas que antes ni siquiera se usaba la estufa todo lo hacían en horno de barro y un fogón en el interior justo ahí fue donde tuve este extraño encuentro mis primos estaban más acostumbrados a la oscuridad de esa casa y también a los ruidos producidos por las viejas ventanas de madera que se mecían con el viento ellos siempre trataban de meterme miedo me contaban historias sobre apariciones en la calle o ruidos como de lamentos que provenían del patio trasero en diciembre suele hacer frío en esa zona por lo que la gente suele estar bien abrigada esto conlleva que en muchas casas la gente se mantenga caliente quemando leña en las chimeneas o fogones por las noches es casi imposible ver a gente caminando como si nada por las calles todo esto lo digo porque cuando había que el hombre no parecía tener frío usaba una ropa ligera y no parece emitir ese vapor que sale de la boca cuando hace frío era como si su cuerpo no tuviera nada de calor cuando llegó la noche del 31 de diciembre todos nos estábamos preparando para la cena ya que se reúnen todos los vecinos para hacer juegos para los niños y al alto se quemaron muñeco hecho con ropas viejas esto simboliza que el año termina como una especie de fin de ciclo en ese uno mejor esa noche después de cenar todos salieron a la calle para presenciar ese espectáculo yo no estaba acostumbrados a las temperaturas por lo que volví a la casa para servirme una taza de té caliente no había nadie en el interior y la poca luz me impedía ver por completos el patio de la casa pero lo que sí pude ver fue un desconocido parado en la cocina viéndose fuera ahora sé que ese hombre era el diablo eso es lo que mi familia y los vecinos dicen este era un ser no como lo conocemos rojo y con cuernos sino que era una simple persona pero esta persona no parecía tocar el piso y mientras estaba ahí parado podía cambiar de forma llegando a verse como una especie de calavera y después volví a tomar la forma de una persona como en ese momento no sabía quién era y sus transformaciones me habían dejado completamente sin palabras no pude hacer otra cosa que mirarlo fijamente era como si ese hombre me estuviera impidiendo moverme o cerrar los ojos y de pronto comenzó a escuchar su risa era algo tenue y no tan escandalosa pero lo suficientemente como para llenarme de miedo por momentos se perdía entre las sombras pero no dejaba de hacer ese sonido era como si sólo existiera su risa flotando por todo el sitio de pronto el hombre se materializó frente a mí ahí fue cuando me dijo ayer naciste hoy creciste y mañana te vas yo seguía sin poder accionar y su voz me ve hipnotizado hasta que lo vi desaparecer atravesando una pared con rumbo al patio de la casa cuando pude reaccionar corrida inmediato con mi madre o bueno mi abuelita ya que ella me había criado desde pequeño le dije lo que había visto y todo lo que había pasado pero ella solamente me ignoró y me llamó un loco decía que eran mentiras que estaba inventando solamente para no estar ahí ya que sabía que no me gustaba visitarla y por eso me estaban pasando esas cosas nadie me creía así que no tuve más remedio que quedarme en la calle con ellos hasta que llegara la hora de dormir esa noche soñé con muertos huesos lodo sufrimiento todos me pedían que ya no les hiciera daño y acabara con sus vidas para no sufrir ese primer sueño fue horrible principalmente porque entre las personas que podía haber estaban algunos de mis familiares desde ese momento comenzó a tener sueños horribles son sueños tan reales y vívidos que por momentos parecen déjà vu muchos de estos sueños son tragedias muertes accidentes y otras cosas perturbadoras fue cuando comencé a contar mis sueños y como algunos fragmentos de ellos se volvían realidad cuando mi familia finalmente comenzó a creerme las visiones de este ser demoníaco se volvieron más constantes lo puedo ver en mi casa en la calle en la escuela e incluso en fotografías también en vídeos en los que ni siquiera aparezco mi abuela dice que esa noche el diablo se afarró a mí y que busca de alguna manera mandar un mensaje mi familia preocupada buscó ayuda de todo tipo pero nada funcionaba no puedo estar cerca de una iglesia cada vez que me paro en una en las noches tengo sueños relacionados con cosas malas no sé si me vayan a creer pero a mi familia le consta en una ocasión soñé que toda mi familia estaba alrededor y usaba cubrebocas se vestían como enfermeros era como si alguien de mi familia estuviera infectado de algo la tuvieran que evacuar menos de seis meses después en méxico se declaró pandemia nos encerramos todos fue durante la pandemia cuando entendí mi sueño pues lamentablemente mi bisabuela falleció en esas fechas justo ella era la que teníamos que evacuar también he soñado con accidentes o asesinatos que después veo las noticias y siento que son un déjà vu no es como que crea que veo el futuro a través de los sueños es más bien como que ese hombre me manda un mensaje de cosas horribles que están por pasar hace poco me detectaron un problema en el corazón y he desarrollado ataques de pánico y ansiedad todo derivado de los últimos sueños que he comenzado a tener uno de ellos tiene que ver con un asesinato cometido por mí no le puedo ver la cara a la persona pero me veo a mí mismo lleno de sangre y con un cuchillo mi mano no estoy seguro de que eso vaya a ocurrir o sea una imagen que tengo provocada por la angustia en la cual vivo he intentado enfrentarme al ser que me provoca todo este sufrimiento pero por más que lo he intentado cuando se aparece no puedo acercarme ni a tres metros de él siempre escucho esa risa socarrona y esa voz que me dice que me falta poco y que debo estar preparado para ello sé que lo que voy a decir no es para nada sano pero en una ocasión atente contra mí mismo estaba tan desesperado y cansado de estos sueños y lo que me provocan pensé terminar por cuenta propia para descansar por fin pero no pude y no fue porque me faltara valor sino porque ni bien me hacía una herida cuando ya estaba cicatrizando en esa ocasión este ser se apareció para decirme que no me iba a poder liberar de él al menos no hasta que cumpliera su voluntad por consejo de un sacerdote estoy esperando cumplir 18 años me voy a bautizar y hacer los demás sacramentos según él de esta manera podré mantener alejado a esta criatura y evitar que me haga daño a veces me pongo a pensar quién soy porque me pasa todo esto a mí quisiera encontrar la manera de detenerlo y de evitar que las cosas que sueño se hagan realidad pero por lo visto nadie me puede ayudar sé que soy muy joven y que muchos piensan que es una etapa que en cuanto el tiempo pase iré dejando atrás todo esto pero créanme que para mí no ha sido fácil y menos porque tengo la certeza de que pronto algo va a pasar y será mejor que todos estemos preparados pues el último sueño que tuve tiene que ver con personas muriendo solamente respirando el aire y personas siendo quemadas por el agua espero que algún día pueda contar esto como una anécdota más pero si no puedo haganlo ustedes y busquen la manera de protegerse algunas personas tienen esa habilidad o don para predecir cosas de los sueños no todas claro esta no es una de las primeras experiencias que tienen que ver con estos sucesos y probablemente si ha saltado al tanto del canal habrás escuchado una que otra experiencia parecida pero si tú tienes alguna historia que te ha sucedido que tiene que ver con sueños puedes mandarla al correo contacto arroba relatos de horror puntocom soy antonio nos escuchamos muy pronto